Quiero recomendarte el mejor perfume. Sí, es un perfume que te durará eternamente. Un perfume que si lo sabes administrar podrá acompañarte en la vida y en el cielo. Ese perfume no es otra cosa sino la bendición. Las bendiciones que recibimos son ese perfume de Dios que nos acompaña en nuestra vida. Asiste a este programa hasta el final y acompáñame para que juntos descubramos ese maravilloso tesoro que son las bendiciones de Dios para nuestra vida. Tesoros de nuestra iglesia. La bendición perfume de Dios. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a este su programa Tesoros de nuestra iglesia. Y hoy vamos a desentrañar uno de los tesoros más poderosos y muchas veces más banalizados que es la bendición. Hay ciertas realidades sobrenaturales como lo es el hecho de la bendición que nos muestra claramente el propósito de un Dios comprometido enteramente con nuestra salvación y con nuestra unión con Él. Y vamos a desentrañar este maravilloso tesoro de las bendiciones colocando una pequeña metáfora. Cuando nosotros utilizamos un perfume podemos ir a las casas más elegantes de París, Milán, New York y comprar un extracto de perfume que es la mayor concentración de un perfume y podemos colocarlo sobre nosotros. Siendo un perfume tan especial, tan fino, tan valioso, Él va a quedar y nos va a impregnar totalmente y durante muchas horas o incluso hasta durante un día entero. Y de la misma manera que un perfume impregna nuestro cuerpo, la bendición es ese perfume de Dios que impregna nuestra alma. Y vamos a contemplar en este primer punto el siguiente aspecto. En nuestro primer punto contemplamos la importancia de las bendiciones. La palabra bendecir viene de una raíz latina que es benedicere, benedicere, que es decir bien o hablar bien. Y bendecir no solamente en este hecho de yo hablar bien de alguien, desearle algo bueno, sino también en el hecho de que cuando nosotros bendecimos estamos atrayendo sobre una persona la gracia divina y cosas buenas. Por eso cuando vemos en los santos evangelios que nuestro Señor Jesucristo le acercaban muchos niños para que Él los bendijera. Esas madres que acercaban a sus hijos para que Jesús los bendijera no querían otra cosa sino que el propio Jesucristo nuestro Señor atrajera sobre estos niños la prosperidad, atrajera sobre estos niños la protección divina sobre cualquier adversidad, cualquier enfermedad, cualquier cosa. Por eso es tan importante cuando nosotros pedimos la bendición a nuestro padre y a nuestra madre, recibirla con total dignidad. Y si yo soy un padre, si soy una madre verdaderamente comprometido al dar esa bendición, yo lo hago con total propiedad sabiendo que quien bendice es el propio Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso en el momento auge que nuestro Señor Jesucristo se hallaba en la cruz con sus brazos extendidos, en ese momento esa maldición que debería caer sobre el género humano por haber crucificado a un Dios se transforma en bendiciones para nosotros. Y ese Redentor toma nuestro lugar y se hace maldición y se hace pecado por nosotros, como dice el apóstol San Pablo, para traernos las bendiciones de Dios. Por eso en las oraciones de la misa o del rosario siempre iniciamos la bendición trazando la señal de la cruz. Decimos siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque es la bendición más grande que podemos recibir bañada por la preciosa sangre de Cristo. Vamos con nuestro segundo punto. La bendición es una realidad muy presente en nuestras vidas. Y aquí vemos el hecho del Obispo San Blas, el cual era obispo y a la vez era médico. Le llegó un caso de una señora cuya niña se había atragantado con una espina de pescado. Y este obispo, como era médico, ella va con la intención de pedir esa bendición de ese obispo y a la vez siendo médico, pues esa ayuda médica. San Blas, cuando contempla a la niña, tenía en su despacho dos sirios que habían sido bendecidos el día 2 de febrero, fiesta de la Virgen de la Candelaria. Él toma esos dos sirios en la mano, hace como una especie de tenaza con ellos y los coloca en la garganta de la niña, implorando la bendición de Dios y de María Santísima. Y allí la niña se ve curada. Es una bendición que todos los días 3 de febrero ya se ha pasado a realizar en la Santa Iglesia, conmemorando ese milagro y ese portento de San Blas. Y nosotros podemos contemplar también ya en nuestro tercer punto, cómo es la bendición en el Antiguo Testamento. Ustedes saben, el Antiguo Testamento era una época en la que se contemplaba a ese Dios justiciero. A ese Dios, como nos habla la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente. Y allí en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, versículo 11, donde hay un hecho que nos narra de una manera muy impresionante, el poder de una bendición. La bendición del Padre afirma las casas de sus hijos, pero la bendición de la Madre las arruina hasta sus cimientos. O hay partes de la Sagrada Biblia que nos dice, hoy pongo ante ti bendición y maldición, la muerte y la vida. Bendición y maldición son las caras de una misma moneda. Y en este programa vamos a seguir tratando acerca de cómo son esas bendiciones. Las bendiciones también nos hablan aquí en el aspecto de la bienaventuranza. Cuando uno quería ensalzar a una persona, le decía bienaventurado, que significa bendito. Y esto lo podemos ver en el Magnificat cuando Santa Isabel dice, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ya la Santísima Virgen en su Magnificat va a responder, Porque Dios ha mirado la humillación de su esclava y desde ahora me llamarán bienaventurada o me llamarán bendita todas las naciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y vemos cómo esas bendiciones, esa bienaventuranza, era algo muy común en el Antiguo Testamento, donde cuando una persona cumplía la ley de Dios, cuando cumplía sus deberes con santidad, era llamado bienaventurado y bendito. Y en nuestro cuarto punto vamos a contemplar cómo con la venida de Cristo las bendiciones se enriquecen. Y habíamos visto anteriormente cómo el simple hecho de nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz, atrajo para la humanidad un género de bendiciones mucho más grande. ¿Por qué? Recordemos, antes del pecado original de nuestros primeros padres, las puertas del cielo se encontraban cerradas para la humanidad, porque ese Dios infinito había sido ofendido. Y solamente un Dios infinito podía reparar esa ofensa que había sido cometida contra Él. Y era en la persona de Jesús, unida a la naturaleza humana, a la naturaleza divina, en la cual esa maldición fue cambiada en bendición. Por eso el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y todos los pueblos y todos proclamaremos Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Y es por medio de Él que nos llueven copiosamente las bendiciones sobre nuestras familias y sobre el mundo entero. Y Dios ha querido establecer una particular alianza con aquellos amigos de las almas amigas de Dios, que son los santos, por los cuales nosotros podemos obtener bendiciones para nuestra vida. Y por medio particularmente de los ministros consagrados de la iglesia, que bendice todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida, desde cuando nos casamos hasta cuando morimos, desde que nacemos hasta el final de nuestros días. Hay un libro que se llama Bendicional, en el cual contemplamos bendiciones para las diversas circunstancias de la vida. Podrás preguntarte, ¿puedo bendecir a mi mascota? ¿Puedo bendecir a mi animalito de compañía? Y la respuesta es sí, porque todo lo que nos acompaña, todo lo que nos atañe al ser humano, es pasible de ser bendito. Por eso en la fiesta de San Francisco de Asís es muy común que sean llevadas las mascotas a los templos franciscanos o a las iglesias que así lo tengan dispuesto para recibir la bendición de los animales. Cuando se bendicen no solo los animales de compañía, sino también los animales de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el ganado, los peces, los cultivos. Y queremos para todo eso que nos rodea que tenga la bendición, el sello y ese perfume indeleble de la presencia de Dios nuestro Señor en nuestra existencia cotidiana. En nuestro quinto punto contemplamos cómo las bendiciones obtienen curaciones de alma y de cuerpo. Sí, muchas veces nosotros imploramos una bendición y tenemos más en vista la curación física y descuidamos tantas y tantas veces la curación espiritual. Y hay un hecho que se dio en la ciudad de Lérida, en España, en el convento de las hermanitas de los pobres desamparados, donde ellas cuidaban un muchacho enfermo que permanecía en juergas, en riñas, en fiestas y fue alcanzado por dos puñaladas. Los llevaron a este hospital de caridad y el joven era tan terrible que continuamente blasfemaba, ofendiendo el santo nombre de Dios. Y si aún no has visto nuestro podcast sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios, que manda honrar el nombre de Dios, te lo dejamos aquí en la descripción para que no te lo pierdas. Y este joven golpeaba a las religiosas o a todo aquel que osara hablarle de Dios. Y ellas colocan bajo la almohada del joven una medalla milagrosa sin que él se dé cuenta y le piden a aquella que es capaz de obtener de Dios toda y cualquier gracia y bendición que transforme la maldición que recaería sobre ese joven en una bendición. Y es allí cuando este joven tiene un movimiento interior por el cual se arrepiente de su mala vida, pide un sacerdote para lograr confesarse. Y muchas veces en nuestra familia vemos casos así, casos similares, en donde vemos que los seres que más amamos poco a poco se descarrían del camino de Dios, se alejan de esa bendición que Dios tiene trazada para ellos y no sabemos qué hacer. En ese momento donde no saber qué hacer, juntemos nuestras manos e imploremos a Dios, a María Santísima, sus bendiciones para que transforme esas almas de nuestros seres queridos en almas dispuestas a acoger y a recibir esas bendiciones celestiales. Y en nuestro sexto punto, un sexto aspecto impresionante de las bendiciones es que hay almas que sienten lo sagrado. Sí, así como veníamos hablando en nuestro programa, así como hay personas que inmediatamente sienten un olor de un perfume y saben distinguir, ese es el perfume tal de la casa tal, así también hay personas que tienen ese exquisito olfato sobrenatural para saber discernir dónde está la bendición y dónde está la gracia de Dios y dónde no la está. Y uno de estos casos se da nada más y nada menos con la mística Luisa Lató, nacida en Boas Dainé, en Bélgica, que sorprendía a médicos, enfermeros y teólogos porque le fue concedido a esta mística un don, al igual que a varios santos a lo largo de la historia, que era el de discernir cuáles objetos habían sido bendecidos y cuáles no. Y ella era un alma víctima que se ofrecía por los pecados del mundo y Dios le enviaba sufrimientos y pruebas terribles. Y en medio de estas pruebas, la iglesia, siempre muy cauta, quería examinar si esos fenómenos verdaderamente venían de Dios o no. Y allí llegó, le colocaban crucifijos y le colocaban rosarios y cosas y ella invariablemente discernía, esto está bendito, esto no está bendito. Y con la cosa impresionante era que nunca erraba porque era un alma que sentía ese sagrado que la rodeaba. Un sacerdote una vez quiso burlarse de ella y apareció vestido de paisano con un crucifijo sin bendecir y él trazó la bendición sobre ella y ella no manifestó nada y cuando el sacerdote se dio la vuelta ya para salir del cuarto con las manos así en la boca como riéndose y burlándose de ella, allí Luisa le va a decir Padre, lamento enormemente que tenga en tan poca estima esa unción sacerdotal con la cual usted ha sido ungido y bendecido por Dios. Ejemplo grande para nosotros que muchas veces banalizamos lo sagrado que muchas veces recibimos una bendición de nuestra madre, de nuestro padre o del sacerdote en la iglesia con un espíritu lleno de frivolidad un espíritu lleno a veces de descuido o de escepticismo sabiendo que si nosotros nos compenetrásemos de que esa bendición la está dando más allá de nuestro padre, de nuestra madre el propio Dios que los usa a ellos como instrumentos estaríamos recibiendo ese perfume de Dios que nos impregnaría totalmente nuestra alma y nos daría mayor fuerza para enfrentar todas las dificultades de nuestro día a día. Y es aquí que terminamos con este maravilloso tesoro de nuestra iglesia que son las bendiciones dadas por Dios. Si te gustó este programa no olvides dejar tu like, compartir este video y nos vemos en un próximo Tesoros de nuestra Iglesia. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Gracias! ¡Gracias!